Estoy grabando T10, 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 yo lo mismo Detené, detené La rompieron Ha tocado Murió T109 el chamber Y otro está tomado a juego Tengo el otro mid Por eso, no avancé Bueno, ese fue A la mierda Dale, registra, enter No están basuras Inmundas Lo escuché, amarillo X y D corriendo, hermano 30 segundos left I dropped TEN SECONDS LEFT Ya lo tengo grabado igual Seguramente lo van a ganar ¿Cuánto? No sé Voy a hablar para el video Para que los analistas de Riot Entiendan que está pasando Básicamente Estamos discutiendo con la Raze Desde que estamos atacando Estuvo toda la primera mitad de AFK Defendiendo Y estuvo toda la primera mitad de AFK Porque le dije que no Y ahora Le clicqué en la cara Y le dije para la Raze que lo mira por TV Se quedó como Ya la Spiky Tiene una base Ok, esa es la situación Nos matamos todos Pero como él tiene la Spiky Acá podemos ganar la Ronda Que hemos perdido A raíz de esto No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasó a la reina, pilar. 29 alastras, 73 alzo. Ahí está, ¿qué la tienen al pibe? Eso fue el de todos. Para mí no me afecta porque tampoco es que voy a probar tanto. Era la promo, pero bueno, esa no pasa nada. ¿Es pelea de tiembro o no? Sí, no, ni tanto porque fue una buena partida para mí. Una mala partida. Ahí la tienen, Riot. Fotografía, ahí te lo voto, perdí. Ahí está, ahí está. Tiene spot. De abajo. Escalera. Lo saqué, lo saqué, lo saqué. Estoy pulleado, estoy pulleado. Container tiene que haber. Sí, sí, container y escalera. En la parte izquierda, en la parte izquierda. Ojo tuyo. Juega la pedazo de mierda Son uno más Juega la pedazo de mierda Le dice la Astra Re caliente Re cascado 30 segundos Ah, tiene que ganar el Chumper Up Ah, que paga Y sos malísimo, amigo 12 años tenés Llorón de mierda, hijo de puta Te cayó Oye, Kira, te acomodo la sábana Pa que estén y te estés en el colchón Eres una loca Aparte, dice Para que aprendas a cerrar el orto Y acá en el chat está como está Arteando todo el mundo Ahí está ¿Por qué dejan B? ¿Por qué Pingo dejan B? Mínimo uno tiene que quedarse Acá lo tengo todo Pero pone humo, Astra Reina Mid Tiene micrófono Y ni siquiera para barrear Le da la cara Chamber, mira Tuvo, servís más ahí Dronea Acá fue cuando yo le dije No me digas cómo es jugar Y me digas cómo es jugar Me pone Le pongo ¿Te dolió el clutch? Vale, vale Entonces me quedo Me quedo feca Y desde esa ronda Se empezó a quedar a feca Así que ya saben Y esto no es la primera vez Que pasa Riot La verdad Muy triste Sink Gracias por ver el video.